Hola a todos como Pac, estamos en un nuevo capítulo de alterados y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Ya sabéis que últimamente ando con mi casa y tengo una sorpresa que enseñaros porque he estado, sí, fuera de cámaras Lo he hecho bien, por cristal, por favor, es que no me lo creo ni yo Y he estado mejorándolo un poco y sobre todo intentando hacer la rama del árbol para que quedara lo más bonita posible Como yo más o menos lo visualizaba y algo he conseguido No está perfecta, pero creo que ha mejorado muchísimo Mirad, o sea, respecto a lo que tenía el otro día, creo que está bastante mejor Voy a quitar esto para que lo podáis ver bien, ¿vale? Y esto es lo que yo pretendía que pareciera que está un poco así, pues como en 3D, en relieve, no tan plana como la hice al principio Ni tan rara como me había quedado el día anterior Y está como redondeadita, digamos, ¿no? Más o menos igual que el tronco Entonces la cuestión es intentar hacer lo mismo en el otro lado, que como ya veis ya he hecho la base Porque si no me iba a volver loca y no iba a saber cómo hacerla de mi habitación Porque ya sabéis que esto iba a ser la sala de pociones y esto iba a ser mi habitación Entonces quiero hacer lo mismo, pero digamos la rama un poco diferente Es decir, si esta está un poco así, como que demasiado inclinada, está como que muy tiesa, ¿no? Sí que es verdad que eso es algo que no me gusta mucho Pero quiero hacer esta un poco más, no sé, más rama, más desigual quizás Pero, claro, como que en cámara ya sabéis que yo no rijo, no funciono Entonces creo que hoy me voy a dedicar a otra cosa Y es que mirad, he tenido... Que me muero, perdonad He tenido que poner aquí unas pequeñas escaleras para venir a esta zona Y bueno, creo que la he hecho de un buen tamaño Por cierto, si alguien se lo vuelve a preguntar, ¿vale? Yo lo quiero decir por si alguien se ha perdido algún capítulo anterior Y me dice, Crisal, estás en creativo No, es que tengo vuelo por unas cosas que tiene Pepe ahí en su casa Y me da la posibilidad de volar, ¿vale? Igual que de regenerar vidas y me acerco y demás Pero eso, mirad, no sé, esta sala es chiquitita, ¿no? Es normal, es de encantamientos y demás Y esta la he hecho más grande para ser mi habitación Pero es que no solo pienso que debería ser mi habitación Sino que encima, como dije, quería que esto fuera Un salón cocina, algo así Y claro, lo normal es que también haya un baño Pero no sé, me ha dado por ahí y he dicho ¿Por qué no poner el baño en mi habitación? Que si alguien quiere ir al baño, tendría que venir a mi habitación Sí, pero como es un juego, pues nadie tiene que venir al baño No sé, creo que es mucho más fácil así Así que voy a mirar, este es el centro, ¿vale? Y lo que no sé es si hacerlo así a la derecha o así a la izquierda Si yo entro por aquí, que esta sería la entrada a mi habitación ¿Qué me sería más cómodo para ir a dormir? ¿Hacer así venir a este lado o hacer así venir hacia este? Creo que así a la izquierda vería yo mejor como que mi habitación Y por aquí, bueno, de hecho no tiene por qué estar tampoco en el centro centro Me gustaría saber, uy, creo que la estoy liando fuertemente Voy a poner esto en vez de estos bloques Y voy a hacer así, vale, dos Y dos, ajá, ajá Lo que yo pensaba, no me va a cuadrar Entonces voy a coger el objeto este Para quitar bloques de manera sencilla Ahora mismo no necesito comer, o sea que me puedo quitar el muslito Y aunque no me quede simétrico Tampoco lo pretendo porque, claro, el baño tampoco tiene que ser tan grande Como la parte de la habitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que voy a dejar un huequito libre La mesa de noche, una cama, otra cama Porque ya sabéis que yo siempre uso camas dobles Luego, otra mesa de noche El huequito libre Y aquí ya podría venir el baño Pero aún así me sigue apareciendo como que demasiado Ostras, pero si el baño es más grande que la parte de la cama ¿Qué me estás contando? Vale, pues ya sé, ya sé Entonces vamos a hacer así Esto va a venir por aquí Va a haber doble huequito O sea, sí, doble huequito libre Mesa de noche Mesa de noche, huequito, huequito Y aquí iría el baño Vale, ahora creo que sí ¿Hasta dónde? Pues esto sí que podría ser hasta la mitad ¿Cuántos bloques son los que he hecho? Uno, dime, oh Dios mío Como no sea simétrico Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce Maravilloso, Cristal, es que eres la mejor, de verdad, haciendo este tipo de cosas En fin, no me puede quedar simétrico Pero puedo hacer así A ver, ¿qué es lo que digo? El baño tampoco tiene que ser muy grande Y entraríamos Tendríamos todo esto para la habitación Por aquí se podría hacer incluso una zona, qué sé yo De escritorio y demás, ¿no? Aquí podría estar la cama Con el armario Y vete a saber qué cosas se me ocurran poner Y por este lado, pues simplemente eso Un escritorio Por aquí, quizás No sé, podría ser ¿Y por dónde se entraría? Pues yo creo que Por cierto, por cierto Esperad un momento Porque esto sí que quería solucionarlo El otro día no lo hice, ¿vale? Pero Luego fuera de cámaras Vi que quedaba mucho mejor Es que ya sabéis que a mí me gusta quitar las esquinitas Entonces voy a hacer lo mismo con esto, ¿vale? Quito las esquinitas estas Y creo que queda mucho más bonita la habitación en sí, ¿no? No sé Yo creo que ya son manías mías Que como Ya estoy acostumbrada a hacerlo así Ya lo único que veo bonito Y no podría yo dejar las esquinas Es que con las esquinas lo veo como que muy cuadrada Todo Entonces pues no me gusta tanto Y quizás también podría quitar esta esquina Claro que sí Y la puerta podría estar aquí Muy probablemente podría ser cierto Y aquí estaría el baño Uy, ¿qué está pasando? ¿Sea un perro o algo así? No lo sé Aquí podría estar el baño Y aquí el resto de la habitación Ya está Ya está Ya lo tengo cuadradísimo No, lo siguiente Que Por cierto Ya que estamos Esperad un momento Que esto se puede poner un poco feo ¿Va a subir? ¡Va a subir! ¡Va a subir! ¡Va a subir! ¡Ay, Dios mío! ¿Y este señor? ¡Ah! Vale Vale, vale Yo no sé para qué me preocupo tanto O sea, he sufrido como que me iba a morir ¿Vale? Pero si realmente por caída no muero No sé por qué Tanta histeria No sé Tanto drama Yo que soy así Vale Entonces No No Cama amarilla De verdad yo tengo la cama amarilla Voy a hacer dos cosas Para empezar Mirar Vale Tengo arcilla y tengo tintes Me falta azul Lo tendré en cuenta Y lo que sí que quiero Bueno, esperad No, no, no Me voy a esperar yo No os vais a esperar vosotros Voy a hacer algo Tengo tintes Y se supone que debería de tener En algún sitio Que No sé Lana Debería de tener Bueno, si no tengo lana Me la hago con hilo También te digo Porque no estoy viendo por aquí Y luego el tinte naranja Tampoco es que vea flores Pero vaya que yo Me cojo las florecillas estas Y suficiente Vale, ahí Se supone Que aquí no tengo No, no Si no tenía por aquí el lado Estas son de las cosas Menos servibles que tengo Lo importante está por aquí Por lo tanto No lo tenemos Necesito Seis Vale Seis, seis, seis Y un poco de madera Ah, pero la madera la tengo aquí Que es que estoy talando los árboles Y esto es un no parar Vale Así Sí, suficiente creo yo Y luego Vamos a venir por aquí A ver cómo hacemos esto Y que me cuadre todo Necesito también Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto Y entonces Si yo hago así Dos tintes Si hago así Dos tintes Y si lo junto Cuatro Claro, claro Todo cobra sentido Por eso yo desde el principio Había cogido eso Pero luego Pues como que no lo he cuadrado yo todo Vale, perfecto Entonces seis de lana Con seis tintes Tenemos lana naranja Y con esto Y esto Ah Digo, vale No sabía No entendía lo que me había salido Pero imagino que sería una especie de hamaca Que por cierto He visto la Ay, qué susto Ay Ay, qué me está pasando Socorro Vale, 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 vale No, no, no Tranquilidad, tranquilidad Nos estamos poniendo Demasiado nerviosos Oh, Dios mío Menos mal que lo he alejado de mí Oye ¿Qué le pasa a la cosa esta? ¿Me va a dejar vivir? ¿O no? Fuera Fuera Y ahora van a salir chiquititos Pero que también me los voy a cargar con el arco Oh, Dios mío Me ha alejado hasta yo en la pantalla ¿Sabéis? Me ha asustado bastante Pero ya está Ya está Lo hemos conseguido Lo del crimen ha sido maravilloso De verdad Menos mal Iba a explotar y lo ha alejado De tal manera que No ha hecho falta que explotara Vale Entonces Voy a dejar Una camita aquí No Ya me he equivocado Era doble hueco Bueno, no pasa nada Ahora la pongo en su sitio Esto aquí Tú creo que ibas Aquí Vale, está cuadradísimo Y yo voy a dormir Para ya poner mi punto De spawn Bien Porque este ya va a ser el definitivo Esta va a ser mi habitación Ya está Y aquí voy a poner una ventanita Oh, Dios mío Voy a tener vistas a la casa de Jota En serio Ya podría haber elegido algo mejor Pero bueno No me voy a quejar Que luego Me llueve en palo Por todos lados Por cierto Esto también me gustaría ya Hacerlo un poquito más Así, ¿no? Que ya se vea Que esa habitación como tal La voy a dejar exactamente Igual que la otra Así Con lositas por arriba Para que no spawnen monstruos Por encima Y luego veré Qué es lo que hago exactamente Con esto Porque esto quizás No se estaba pensando En que se me había olvidado Claro, acabo de recordar Lo que quería ser Como un pequeño patio ¿Vale? Una terracita Con vallas y demás Y luego la cabaña Y claro Esto es que tampoco Va a quedar así Es decir No sé si os acordáis Pero dije que iba a rodearlo También de flores Porque es una casa árbol Y en los árboles Hay flores Entonces Bueno, flores Quiero decir hojas ¿Vale? Uy Porque no podía yo moverme Y lo que no sé Es si yo he guardado hojas En algún lado Que la verdad es que no me suena Pero como tengo Un lío mental importante Pues capaz que podría ser Pero vaya Lo que me voy a dedicar A partir de ahora Que no lo estaba haciendo Es a Venir aquí Es que claro Tengo que mirar Qué tipo de hojas me gustan Es que estas no me gustan Como que mucho, ¿no? Quizás me gusten más estas Sí, ¿verdad? Es que estas son como que Muy apagadillas Y estas tienen más color Entonces yo podría venir Quitar las hojas De estos árboles Y ya luego Talarlo Para que vuelva a salir Y todo eso Pero así tenemos las hojitas Y podemos ir poniéndolos Alrededor de De las ramas Esperad Que he visto aquí Otro más Alrededor de las ramas Y también Tipo Yo que sé Por aquí Un poco así, ¿no? Que por cierto No sé si os habéis fijado Pero seguí Un poquito más Adentro de la casita No la dejé aquí Para que se viera Como que algo la sostiene Y todavía estoy pensando En hacerlo un poquito más Quizás hasta la mitad Quedaría bastante bien Creo yo Pero para ello Necesitaría Coger Más troncos Y más madera De esta Vale Entonces yo hago así A ver si os gusta Como queda Uy, estoy demasiado Llena de cosas Vale Voy a hacer algo Voy a venir por aquí Esto lo voy a dejar El tinte verde Lo habíamos puesto Creo que por aquí La pala no la necesito Pero bueno Pero ya está Ya está Tengo hueco ya suficiente Simplemente voy a hacer Uy, pero en qué momento He hecho esto No Esto por aquí Y simplemente Llevarlo un poquito Más adentro ¿No? Para simular Pues que algo Lo sostiene Y ya está Hasta aquí Yo creo que incluso Me he pasado uno de más Pero bueno Tampoco me importa Así parece que está Más seguro Y no queda mal Del todo Y luego Esto también Lo hacemos así Ha sobrado uno Por ahí Y podemos Hacer algo así No sé Más o menos ¿No? Así se ve que se está Sosteniendo Incluso podríamos Alargar por aquí Un poquito Que se yo Cualquier cosita Así que Que se vea Que está bien sostenida La La habitación Y por este lado Haré lo mismo Lo que pasa Que el tronco Si que es verdad Que tengo que hacerlo Fuera de cámara Porque me cuesta Un montón Visualizarlo Y ponerlo Tal cual A mi me gusta ¿Vale? Pero vaya que Es una tontería Al fin y al cabo Por cierto Este también Lo voy a quitar Las esquinas Aunque claro Como digo Quiero poner por ahí Vallas Por la parte de adelante No sé si Toda la parte de adelante O solo una esquinita La verdad Todavía no lo tengo yo 100% Pensado Pero bueno Me gusta que se vea así Las esquinas No sé por qué La verdad O quizás lo haga también Un poco más redondito No lo sé Uy ahora Se me están ocurriendo Demasiadas cosas Y eso es peligroso Porque si cuando no se me ocurre nada No sé cómo hacerlo Cuando se me ocurren más cosas Pues Más indecisa estoy Y peor voy Pero bueno Oye de verdad Yo solo digo una cosa Y es que Es una maravilla El poder construir volando Porque si no Creo que me hubiese pegado Más del doble de tiempo De lo que ya me está costando Porque es que hacerlo así Es tan fácil Y queda tan bien Que por cierto Que por cierto Se me olvidaba Que quería poner yo Esto por aquí Y a lo mejor Alguien me preguntará ¿Y por qué lo quieres poner ahí? Pues porque Quiero decorar mi habitación Ay que por cierto Claro es que yo soy media tonta A veces ¿No? Y no me doy cuenta No sé para qué he hecho estas camas Y aquí hay camas maravillosas Que podía Coger en lugar de esa Por ejemplo Esta es muy bonita La naranja esa No sé No sé si coger camas Con doseles así De este estilo O coger camas Más normalitas ¿Qué pensáis? Pero tiene que ser En plan un poco más rústica O sea Tan moderna Como estas Que estoy viendo Ahora mismo No Pero no sé O sea Con la madera blanca No Tiene que ser madera De color madera Ya sea más clarita O más fuerte Pero madera No blanca La verdad es que blanca No termina de convencerme Esta me parece Súper bonita No sé si Quede bien A ver Uy sí Oscura Pero claro Tengo que mirar exactamente Cómo quiero poner El resto de muebles Para que todo Cuadra a la perfección Realmente Tengo que mirar Qué muebles hay Y Y que haya de todo tipo De O sea De todos los muebles Que quiera coger Que haya el mismo tipo De madera ¿No? Y de esa forma Pues todo combina Bastante mejor Y luego también Pondré el baño Que la verdad es que No sé Me ha quedado bastante grande Más incluso De lo que yo pensaba Y luego por aquí Yo no sé si exactamente Aquí A esta altura Sí Probablemente Si no Quite estos bloques Y haga algo Como que Así No sé lo que estoy haciendo Un segundo Que he quitado esto Vale Algo así Y podría poner por ahí Eh En serio Era necesario hacer esto Puedo poner por ahí Una ventanita No sé si quizás Sea demasiado Grande Pero oye Eh Barroom Bedroom Ta 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 Necesito Windows Please ¿Dónde estáis? No sé si hay uno Que se llame No, ¿verdad? Eh ¿Dónde están? Vale Aquí Perfecto Aquí están las puertas Y supuestamente Hay puertas Exacto Y ventanas Y a mí me gustaban Las que utilicé En la serie anterior Que sabrían ¿Puede ser que sean estas? Ah, pero podríamos hacerlas En plan oscuras Es que no sé Me gusta tanto la madera oscura No sé qué me pasa Y la clarita también Pero yo qué sé Ah, pero esto es muy pequeño ¿O cómo es la cosa? Esto es enano Ya me han engañado A ver Necesito meter esto Y poner por aquí Windows No, Windows no Windows solo Porque es una ventana No, no son muchas Eh Ah, y esto me encanta Siempre soñé con tener algo así En mi futura casa Esta, estas son las que quiero Que se abren Pero la necesito de madera En plan oscura Pero claro Esa está abierta Y esta está cerrada Pero mi pregunta es ¿Puedo abrirla y cerrarla Como me dé la gana? ¿No? ¿No es que se quede abierta Y cerrada? No lo sé Necesito probarlo De momento la voy a coger Voy a hacer Pero también es No, no es pequeña Vale Pero se tiene que Abrir hacia afuera ¿Verdad? Así Y así Perfecto No sé si exactamente Este color sea el que me vaya a quedar No sé si quede muy bien Pero bueno Tenemos ventana abierta Ventana cerrada Perfecto Me gusta Me gusta Y ya no sé si las cortinas Pues me sirvan para ponerlas ahí Porque Sí que tuvimos problemas La última vez Con las cortinas Y no quedaba bien Pero vaya Que no importa Que ya por fin Ya mi casa empieza a coger algo más de forma Espero que estéis contentos y contentas Y bueno Que por aquí podemos dejarlo hoy Creo que ha sido un gran avance Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquéame Déjame un comentario Adiós 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 Adiós